hola amigos estamos en otro vídeo de warrobots en esta ocasión estamos estamos aquí en lo que es el test server pues amigos ya están preparados para la otra actualización ya saben que va a haber pues muchas cosas nuevas lo más nuevo y lo que va a cambiar un poco el juego son las naves las naves ya saben que es lo nuevo ahorita lo nuevo referente también como cuando llegaron los titanes supuestamente este esto de las naves orbitales se va a activar como de dos creo a tres veces pero no dudo en que van a ya saben que epic sonic va sacando cada vez más cosas más chetadas de lo mismo a qué me refiero que cuando salieron los titanes ya saben que pues el primero que fue fue el kit y también lo que es el artur este entonces fueron aumentando más titanes más este más buenos entonces entonces este imagino que van a sacar más lo que son naves chetadas y que puede pasar con estas naves que se pueden o se van a activar más frecuentemente puede ser que hasta cinco veces entonces o más entonces este como ya les dije es dependiendo ya pick sonic lo que vaya haciendo lo que es este cada vez cada vez más con estas naves vamos a ver qué onda cuántas naves va a estar haciendo como yo les dije no creo que hagan este nada más dos naves como ahorita nada más van dos naves como les digo tal vez lo que puede hacer también o va a ser las dos cosas hacer más naves y también este lo que son más no sé cómo se les llamen a esas cosas pero yo les voy a llamar como a chips este más de esas cosas para que hagan cosas diferentes los las naves entonces por mientras si este naves son como unos tipo drones también puede ser como ahorita los drones ya los pusieron en los pases ya no los van a poner en los cofres puede ser que también este esos esas naves las pasen a cofres digo perdón a pases de batalla y ya no los pongan después en los cofres entonces hay que este tratar de aprovechar chicos de que de que las naves ahorita están o van a estar en los cofres porque ya después pues no sabemos si los van a pasar nada más a los pases como los drones ahorita ya no creo que los pongan en los cofres ya veremos mucho más adelante porque ahorita no creo que los pongan o creo que ya no los van a poner porque como les digo ya están en los pases nada más los ponen en los pases el drone nuevo que salió igual nada más está en el pase no lo pusieron en los cofres entonces este pues yo no aproveché cuando estaban los drones en los cofres no me llamaban mucho la atención pero pues ahora ya me doy cuenta que si son buenos entonces este pues ni modo ya ya la regué ya ni modo este esos drones nada más se pueden conseguir que son en los pases espero que si llega a obtener el rango oro algún día en lo que sea de creadores pues me estén dando esos pases de batalla de los drones y pues así puedo yo este aprovechar los drones entonces pues eso es lo que yo les iba a decir vamos a esperar las cosas nuevas a ver cómo se hace y también pues una de las noticias grandes es el mapa lunar un mapa más integrado a lo que es este a este juego que remasterizado y ojalá y que dejen todos porque ya les he dicho que a lo mejor van a turnar los mapas de que pues en uno ahorita está el que el que pusieron de nuevo cual cual era yo me acuerdo que pusieron otro e integraron otro mapa a el dreadnought creo que se llama así no este el que está en el desierto ese es también lo integraron espero que lo dejen para que sean más mapas para que no se repitan los mismos también hay mucha gente chicos que quieren la el mapa llamantado la verdad a mí pues la verdad si lo extraño es a ese mapa también o sea ahora que hay muchas cosas nuevas me gustaría probar ese mapa este hay mucha gente que no le gusta el mapa llamantado de hecho a mí antes no me gustaba tanto pero si lo jugaba y pues tampoco me aburría ahorita porque bueno el motivo por qué la gente no quiere ese mapa llamantado es porque la gente la gente cuando agarra la baliza de en medio todos se quedan en medio entonces yo le dije a una persona que dice que no le gustaría el llamantado es que eso de que se quedan ahí ahí en medio y yo le dije pues con las incinerator pues las despejas a todos los enemigos y él dice que pues no todos traen pero bueno ya dependiendo en el rango que estés porque perdón en la liga porque yo este en mi liga no hay persona que no tenga incinerator o armas explosivas o armas de larga distancia donde puedes sacar a los enemigos de ese lugar obviamente sería como que muchas kills este hay gratis porque a veces se quedan tan juntos los enemigos ya saben que las incinerator son unas armas que son unas armas que si hay más personas la explosión pues los alcanzan entonces es más daño más más kills dependiendo la sangre que tenga el que está al lado del que uno le está disparando a veces me pasa que pues están juntos otros enemigos y hago dos kills a la misma vez entonces a mi me gusta eso de que a veces están juntos y pues destruyo dos al mismo tiempo creo que también en los directos han visto donde yo yo hago esas kills que son dobles por la explosión de los incinerator yo trate de usar el dron que paraliza ya que con esas armas incinerator te paralizan porque si le pongo otra arma fuerte digamos como cual te diré unas tipo gel a armas que bajen directamente mucho daño no alcanza a paralizar a los enemigos por lo mismo de que se destruyen antes de que lo paralice realmente no funcionan las el chip ese con con paralizar las incinerator en si no te bajan tanto o sea te bajan pero no te bajan tanto en el momento que le estás disparando las primeras los primeros disparos ya casi cuando lo vas vas a hacer que explote que haga la reacción de explotar el enemigo un poquito antes paraliza al enemigo y después ya explota entonces por eso me gusta usarlo con lo que son ese es lo que lo uso con esas armas ese dron y es un dron de esos normales no es de los drones de 5000 es de los normales por eso me gusta entonces por eso lo uso ahí entonces chicos ya cambiando de tema el mapa lunar se ve muy chido nada más lo que si le faltó fue un poquito de de color para mí para mi gusto y pues a mí me gustaría que regresara el mapa yamantau a ustedes díganme si quisieran que regresara ese mapa si a ustedes les gusta el mapa yamantau yo sé que a la gente que más le gusta pues son la gente que le gusta campear pero a mí me gusta mucho porque en ese mapa necesitas mucha estrategia para avanzar al respawn del enemigo o hacer este daño también tienes que ingeniártelas para hacer daño entonces a mí me gusta me gusta un poquito pensar cómo voy a atacar al enemigo entonces chicos sin decir otra cosa nos vemos en el próximo video o directo adiós un saludo a todos los suscriptores no olviden compartir a sus amigos y dejar su grandioso like que no les cuesta nada chicos y nos vemos y y y y y y Gracias por ver el video.